Ya no sé lo que es real. Sé que he cometido un grave error. Dale una oportunidad al viejo. Ahora llevas dentro a su nieta. Lejano. Por la vida. ¿Qué le ha pasado? Un suicidio. Hay algo en el cuchillo. Es una antigua inscripción de protección para encerrar a un demonio en un cuerpo. ¿Qué es esa cosa? Un demonio que viene a por nuestros hijos. Os hará ver. Y sentir cosas que no son reales. Hará cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Un bebé dentro de su círculo. No. No. ¡Suscríbete al canal!